Pero a veces el caso somos nosotros, porque vemos que alguien peca, se arrepiente y luego prospera y dice, ay que de alpétate, que de alpé, si le debería de ir mal, porque pecó, pero Dios tiene misericordia y dice que no nos trata conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su gran misericordia. Ninguno de nosotros merecía su favor, su perdón, pero nos ha extendido su gracia, su misericordia. Ninguno de nosotros ha recibido lo que merecía, ninguno, porque todos merecíamos a causa de nuestro pecado la condenación eterna. Todos, todos sin excepción alguna hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia. Nadie puede decir, bueno yo si era muy agradable ante Dios, ni el más santo de entre nosotros puede llegar a satisfacer las demandas de la justicia y de la ley moral de Dios. Por eso es que no tiene sentido la actitud de Jonás, porque presten atención, Jonás se enfureció de que Dios le diera a los ninivitas la misma misericordia que él había recibido.